Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, estamos en tiempo de Pascua, Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es el grito de la comunidad de Maús, es el grito de toda la iglesia. Tiempo de Pascua, tiempo de alegría, de gozo, de entusiasmo, de misión. El queridma, Jesús ha resucitado, está vivo. Pablo, perdón, Pedro le dice a los judíos, sepan, hermanos judíos, con una certeza absoluta, certeza absoluta. Que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quienes ustedes mataron, a quien ustedes mataron, crucificaron. Dios lo ha constituido Señor y Cristo, una certeza absoluta. Y no se cansan los apóstoles de repetir, nosotros somos testigos de este acontecimiento. Nosotros hemos bebido, hemos comido con Él. Él se ha manifestado a nosotros. Y nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La certeza, hermanos, hermanos. La certeza que nosotros andamos buscando, creemos, tenemos la certeza realmente de que Jesús resucitó. Pero nosotros andamos buscando también, hermanos, hermanos, una certeza interior. Que nos determine existencialmente. Que así como la certeza de los apóstoles, Él lo determinó, la certeza de la resurrección de Jesús, la certeza de que somos hijos de Dios nos determine. Es una certeza interior. La certeza interior. Somos hijos de Dios. Certeza absoluta. Es lo que buscamos nosotros, hermanos, hermanos, hermanas. Esta certeza interior que da el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles, generalmente, ellos comieron con Jesús. Lo vieron. Aparece en la primera semana que celebramos de Pascua, en la octava de Pascua, las manifestaciones de Jesús. Jesús come con ellos. Jesús come con ellos. Celebra la Eucaristía, los discípulos de Amagos. Le prepara el desayuno. O más 21. Ellos han visto a Jesús. Y dieron su vida por esa verdad. Certeza absoluta. Nosotros queremos, hermanos, hermanas, la certeza absoluta de que somos hijos de Dios. De que el yo soy el que soy, el eterno y todopoderoso es mi papá y me ama. La certeza absoluta que tenía Jesús a los 12 años. ¿Por qué me buscan? Ustedes no saben que yo debo estar en la casa de papá. A los 12 años, el niño tiene la certeza absoluta de que Dios es su papá. El yo soy el que soy. El santo de Israel. El creador. Por eso pedimos a Jesús que por los méritos de su divina infancia, acreciente en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, por los méritos de tu divina infancia, por la intercesión de San José, por la intercesión de tu madre, María Santísima, acreciente en nosotros la conciencia filial. Es decir, la conciencia de que somos hijos. El niño a los 12 años es plenamente consciente de que el yo soy el que soy es su papá. Eso que el niño ya nos manifiesta a los 12 años es lo que nosotros queremos vivir, hermanos y hermanas. La certeza. Certeza. La certeza va a determinar todo el ser de Jesús. Mi alimento es cumplir la voluntad del que me ha enviado. Mi Padre me ha enviado a cumplir su voluntad, a redimir la humanidad, a salvar la humanidad, a anunciar la buena noticia a la humanidad. Y lo central de la buena noticia, hermanos y hermanas, es Abba. Por eso siempre citamos ese hermoso libro de este teólogo protestante Joaquín Jeremías. Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento. Abba, Padre, el mensaje central del Nuevo Testamento. La gran revelación de Jesús a la humanidad es que Dios es nuestro Padre y nos ama. Ese es el mensaje. Eso es lo que queremos vivir, hermanos y hermanas, en esta espiritualidad de la filiación divina. La certeza de que el yo soy, el que soy, es mi papá y me ama. Hermanos y hermanas, tenemos hoy realmente un manjar sumamente suculento. En el Evangelio, Juan 14, 21 al 26. Jesús nos da, hermanos y hermanas, el criterio más importante del discipulado para saber que somos verdaderamente discípulos y discípulas de Jesús. El criterio, hermanos y hermanas, es vivir en la palabra de Jesús, vivir los mandamientos de Jesús. El verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿De quién ama Jesús? El que se mantiene en sus mandamientos. ¿Quién ama Jesús? El que perdona setenta veces siete. ¿Quién ama a Jesús? El que pone la otra mejilla cuando se le golpea. ¿Quién ama Jesús? El que mira siempre con pureza a un hombre o a una mujer. ¿Quién ama Jesús cuando pasamos la noche entera en la oración de Dios como él? ¿Quién ama Jesús cuando aprendemos de él, que es manso y humilde de corazón? ¿Quién ama Jesús cuando hacemos el bien a aquellos que nos odian? ¿Quién ama Jesús cuando oramos por aquellos que nos calumnian y nos persiguen? ¿Quién ama Jesús? Aquel que pone la otra mejilla, que no es violento, que bendice a aquel que lo maldice. ¿Quién ama Jesús cuando oramos por aquellos que nos odian? ¿Quién ama Jesús? El que transita por el camino de la humildad. ¿Quién ama Jesús? El que tiene la conciencia de que es un esclavo, una esclava que existe en la iglesia, en la comunidad de Jesús, para lavar los pies a los demás. ¿Quién ama Jesús? Y ese es el verdadero discípulo. Entonces, hermanos y hermanas, entremos en ese grupo, el grupo que ama a Jesús, el que guarda sus mandamientos. Por eso dice Pablo que la palabra de Cristo habite en ustedes, en toda su riqueza. Alimentémonos de la palabra de Cristo y vivámosla, ponerla a la mejilla. ¿Quién ama a Jesús? El que no tiene apego. Si alguien quiere pleitear contigo para quitarle el celular, dale también la computadora. Si alguien te arrebata algo, no se lo reclame. Palabra de Dios. Y luego, hermanos y hermanas, si amamos a Jesús, el capítulo 23, uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Si alguno me ama, guardará otra vez mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. La inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma de un ser humano. La inhabitación. Recuerdo, hermanos y hermanas, cuando estudiaba teología en el seminario, nos explicaba un profesor de liturgia, que Francisco Escobar, jesuita, nos decía que en teología hay tres misterios absolutos. Es decir, que no lo comprenderemos ni plenamente, ni en la tierra, ni en el cielo. ¿Cuáles son esos tres misterios absolutos? El misterio de la Trinidad, Dios uno y trino. El misterio de la unión hipostática en el Verbo de Dios, Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y el misterio de la inhabitación de la Trinidad en el alma de un ser humano. Lo que hemos leído en el capítulo 14, verso 23. Quien ama a Jesús será amado por el Padre y vendrán a él y harán morada en él. Y claro, donde está el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo. El justo, la justa, la mujer justa que cumple la palabra es un recetáculo de Dios, es un sagrario de Dios. Y aquí, como no pensar en María, hermanos, hermanas, el primer sagrario viviente de la Trinidad que se manifiesta sobre todo en la Anunciación. La Anunciación está en los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ser humano que más ha vivido la inhabitación de la Santísima Trinidad ha sido María Santísima. Que ella interceda por nosotros, hermanos y hermanas, para que seamos verdaderamente discípulos y discípulas de su Hijo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre, infinitamente, bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Hermanos, hermanas, pidámosle al Padre una experiencia mística de su paternidad divina que nos constituya ontológicamente en sus hijos y en sus hijas. Padre, dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Jesús en ti confío. 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 Jesús en ti confío.